especialistas en salud mental han detectado un incremento en los menores que padecen de sociopatías ya sea por herencia o bien por la desatención de sus padres informó el médico psiquiatra israel castro ramos quien aclaró que este término ha cambiado debido a que se consideraba peyorativo por lo que hoy se conoce como trastorno de conducta social vivimos una sociedad exigente papá misma trabaja entre generalmente si es el niño menor lo cuidar hermano mayor el hermano mayor entenderá en el mayor a bueno con tal que coma duerma está bien pero que está alimentando la mente del niño con los abuelos personas también que hicimos desgastadas personas que lo que quieren descansar y si me vas a permitir descansar y tengo que prestar televisión para esta televisión estos trastornos que son observables y son lamentablemente hay una alza en la frecuente de los niños pueden deberse a múltiples situaciones también coordinador del área de hospitalización de niños y adolescentes del hospital de salud mental aclaró que en la actualidad de este tipo de trastornos son difíciles de detectar a tiempo debido a la negación en la que caen los padres por lo que recomiendo estar atentos a focos rojos en niños entre 4 y 5 años que puedan ser atendidos antes de que se defina la personalidad pues de llegar a los 17 o 18 años entonces deberán ser tratados por trastornos de la personalidad la personalidad se va formando y tenemos hasta 18 21 años donde ya hay una formación de una personalidad pero si se pueden evidenciar hacia dónde va la personalidad en este caso si podemos evidenciar porque vemos no solamente estos síntomas de dificultades para reconocer al otro sino también dificultades para poder entender el dolor del otro o disfrutar del dolor del otro trastorno de conducta se defina cuando hay un patrón de acciones que cumplen ciertos criterios como dificultades para reconocimiento de la autoridad dificultades para poder seguir lineamientos a veces lo normalizamos a veces creemos a este es voluntarioso a que responde hay que hacer a ello ay mira se ve dicho hay es que él es selectivo un niño reconoce la mamá no reconoce mamá desde allí reconoce que mamá es la que manda no reconoce que mamá es la que manda reconoce que cuando golpea a alguien más le duele o solamente es yo aunque te duela satisfáceme ahora luego de que la sociedad tijuanense se escandalizara por un menor de 14 años que filmó un vídeo torturando un gato hasta matarlo el especialista destacó que el mantrato a los terceros es un síntoma que se debe revisar en el área psicológica para determinar si existe un trastorno de conducta social el cual se marca en la medida de que existan patrones constantes que indiquen que el menor no muestra interés por respetar las necesidades de los demás específicamente en este caso nosotros tendríamos que valorar uno desde los elementos hereditarios genes hasta el ambiente hasta cómo él responde a estas situaciones estresantes una persona puede maltratar ya ha pasado a otro ser vivo eso no lo indica que sea un trastorno social lo que sí podría indicar es una patrón de conducta repetitivo con un resultado muy bien no favorable hablo de una persona que puede afrontar el estrés de una manera adecuada sino que ejemplo me decían la persona en cuestión a yo para no maltratar prefiero matar un gato eso es afrontar el estrés porque sí pero no adecuadamente finalmente mencionó que este tipo de trastornos no se puede revertir aunque se puede encauzar para que dichos individuos sean funcionales en una sociedad persona que tiene dificultades para seguir la figura de autoridad entonces habría que ver si es impulsivo o no el medicamento te ayudará a disminuir la impulsividad pero no a seguir la figura de autoridad ejemplo es un gran estratega para lograr sabotear ciertas situaciones bueno tal vez tal vez funcionará excelente como una estratega de guerra militar entonces tal vez no es el hecho de cambiarlo sino buscar dónde podrá funcionar mejor con estas características para que pueda funcionar donde mejor tendrá resultados donde peores consecuencias tendrá reportó en tijuana sonia de anda para rcn y unirradio informa